Hoy voy a hablar sobre algunos criterios que nos pueden ayudar a elegir el mejor instrumento de evaluación psicológica. En este punto lo primero que vamos a pensar es ¿qué es lo que queremos medir? Es decir, ¿qué dimensión queremos medir? Por ejemplo, la inteligencia, la personalidad. En segundo lugar vamos a pensar ¿para qué queremos realizar esta evaluación? Es decir, el objetivo de la evaluación. Por ejemplo, la selección de un candidato para un puesto de trabajo, el diagnóstico clínico de un paciente. Y en tercer lugar vamos a pensar ¿quién o quiénes serán las personas que evaluaremos? Siguiendo el ejemplo anterior, en este grupo de personas a evaluar podría ser un conjunto de candidatos para un determinado puesto de trabajo, un paciente, un grupo de niños. Bueno, ahora continuamos con la pregunta ¿cómo podemos elegir el mejor instrumento de evaluación psicológica cuando realmente disponemos de muchas opciones? Bueno, en realidad esta es la situación actual, ya que debido a grandes avances en esta disciplina y con la ayuda de los ordenadores, se ha hecho una mejora muy grande en este campo y disponemos de muchas pruebas adecuadas para evaluar los mismos constructos psicológicos. Los constructos psicológicos son realmente entidades abstractas, es decir, que no son tangibles, que realmente no las podemos observar, pero las podemos inferir desde la observación de la conducta del individuo. Como ejemplos, aquí tenemos la personalidad, la inteligencia. Entonces, en esta situación en la que tenemos gran variedad de opciones para medir estos constructos, ¿cómo podemos elegir el mejor instrumento? Bueno, ahora voy a comentar algunos criterios que nos pueden ayudar a tomar esta decisión. En primer lugar, lo que haremos es conocer las pruebas que existen relacionadas con el constructo que queremos medir. Por ejemplo, si queremos medir la inteligencia, vamos a hacer en este caso una investigación de las pruebas que existen, de las pruebas estandarizadas que existen para medir esta dimensión. Recordemos que las pruebas estandarizadas son aquellas que tienen unas instrucciones fijas y claras para su aplicación y para su corrección. En segundo lugar, lo que haremos es elegir el instrumento o los instrumentos que nos puedan, o que estén favorecidos con gran calidad, o sea, que sean instrumentos de calidad. Con la calidad me refiero a los conceptos de fiabilidad y de validez. La fiabilidad se refiere al grado de precisión con la que un test realiza su medición. Y por otro lado, la validez se refiere al grado con que una prueba mide realmente lo que pretende medir. Entonces, es importante tener estos dos criterios muy en cuenta porque dependiendo de esto nuestras conclusiones serán verdaderas o serán equivocadas. En tercer lugar, otro criterio a tener en cuenta para tomar la decisión del mejor instrumento de evaluación psicológica, sería tener en cuenta la edad de las personas a las que vamos a aplicar esta prueba. Es decir, si vamos a aplicar a niños, si vamos a aplicar a adultos, porque hay que tener en cuenta que las pruebas no son adecuadas para cualquier edad. Suelen estar adaptadas para el desarrollo que tenga la persona en ese momento. Si es un niño, su desarrollo cognitivo va a ser diferente al desarrollo de un adulto. El vocabulario que debe utilizar la prueba será diferente. Por eso es un punto clave a tener en cuenta. También es importante saber si vamos a aplicarlo a un sujeto o a un grupo de sujetos. Y aquí vamos a pasar al cuarto punto, que sería tomar la decisión si será una prueba individual o una prueba de aplicación. En referencia a esto, hay que tomar en cuenta el objetivo de nuestra evaluación. Por ejemplo, si queremos elegir el mejor candidato para un determinado puesto de trabajo. Bueno, inicialmente es posible que tengamos muchos candidatos. Entonces, tal vez al inicio de la evaluación sería adecuado aplicar una prueba grupal entre todos los candidatos. Y una vez hayamos reducido el número, hayamos podido realizar el cribado del grupo, tenemos un grupo más pequeño y en este caso ya podríamos optar por una prueba de aplicación individual. Es decir, ya más individualizada y que nos permita ya terminar de decidir cuál sería el mejor candidato para un determinado puesto de trabajo. Aquí también tenemos que tener en cuenta el tiempo de aplicación de la prueba. Es decir, si necesitamos varias sesiones para aplicarlo, en qué orden vamos a aplicar las pruebas, si la prueba consta de diferentes fases. Esto hay que tenerlo en cuenta desde este momento de planificación de la prueba. También el tema relacionado con el formato de la prueba, hay que tener en cuenta si es una prueba en papel y lápiz, si es una prueba informatizada. Y entonces aquí hay que tener en cuenta si disponemos del material suficiente para aplicar la prueba. Porque es posible que queramos aplicar una prueba informatizada, pero por ejemplo, no tenemos la cantidad de ordenadores suficientes para aplicar dicha prueba. Entonces en este caso podríamos optar por la aplicación de papel y lápiz. Bueno, ahora continuamos con estos criterios de selección del mejor instrumento de evaluación psicológica. Y una vez, o lo que me planteo ahora es, vale, ya he decidido el mejor instrumento teniendo en cuenta todos estos criterios, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya he decidido cuál herramienta voy a usar. Ahora, ¿qué hago? Bueno, en este punto lo que haremos en primer lugar es familiarizarnos con la prueba que vamos a aplicar. Es decir, tener en cuenta el tipo de material que necesitamos, si podemos hacer un simulacro aplicando dicha prueba y así poder enfrentarnos a la prueba y ver posibles situaciones que nos podemos encontrar, sería muy útil. Ya que, bueno, esto lo sabemos, que es que la experiencia no se puede comprar. Hay que vivir las situaciones y hay que enfrentarte a las situaciones. Y la experiencia solo no la da hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, a esto se refiere familiarizarse con la prueba. En segundo lugar, vamos a tener en cuenta el lugar de aplicación de la prueba. Es decir, tratar de crear el ambiente adecuado para aplicar la prueba. Hay que tener en cuenta detalles como si tenemos la iluminación adecuada para esta prueba, tener en cuenta que no haya ruidos molestos que puedan perjudicar el desarrollo de la prueba, que haya una temperatura adecuada para que las personas evaluadas estén cómodas y puedan darle realmente las respuestas y que no estén afectadas por estas variables externas, extrañas. Bueno, ahora, otro punto, que sería el tercero que voy a comentar, sería tratar de crear un ambiente agradable para aplicar la prueba. Es decir, un ambiente en el que la persona evaluada se pueda sentir cómoda, se pueda sentir segura y hacer todo lo posible para intentar reducir la ansiedad que puede conllevar realizar una prueba. Porque generalmente cuando nos sentimos evaluados, esto nos produce un nivel de ansiedad. Entonces, si podemos trabajar en esto, podremos tener unos mejores resultados, unos resultados más fiables en nuestra prueba. En cuarto lugar, quería comentar que es importante preparar el material que vamos a utilizar durante la prueba, antes de iniciar la prueba. Porque estas interrupciones durante la prueba, por ejemplo, estoy aplicando la prueba y en ese momento me acuerdo de que necesito algo que no tengo cercano, que no tengo a la mano. Entonces, esto puede entorpecer la prueba. Puede entorpecer la prueba. Entonces, es mejor tener todo preparado, si necesitamos el cronómetro, si necesitamos hojas de respuestas. Bueno, verificar muy bien esto, todo lo que necesitamos. En quinto lugar, es un punto bastante importante que está relacionado con la explicación de la prueba antes de realizarla. Es decir, informar a la persona que va a realizar la prueba sobre los objetivos de la prueba, sobre cómo será utilizada la información que obtengamos en este estudio. Además, debemos darle seguridad y tranquilidad en referencia al tema de confidencialidad de los datos. Es decir, que esta persona sepa que sus respuestas o su información va a estar de una manera segura, que va a poder acceder solo a las personas indicadas. Y bueno, este es como un punto muy importante. Es como la parte ética de nuestro trabajo. En sexto lugar, voy a comentar que es muy, muy importante seguir las normas de aplicación indicadas en el manual. Es decir, cada prueba de evaluación, cada instrumento de evaluación, tiene sus instrucciones en un manual. Entonces, debemos estudiar muy bien estas instrucciones, entenderlas y además saber transmitirlas a la persona que vamos a evaluar. O sea, transmitirlas de una forma muy clara y que la persona no tenga dudas de lo que tiene que hacer, de las tareas que tiene que hacer. Es decir, hacerlo de una manera muy despacio, sin prisas y enfatizando siempre la tarea que debe realizar el sujeto. En referencia a esta indicación que acabo de hacer, que es seguir claramente las instrucciones del manual, también hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar en situaciones en las que vamos a aplicar la prueba a personas con deficiencias físicas, deficiencias mentales o personas también que pueden pertenecer a una cultura diferente a la nuestra. Entonces, en estos casos, tenemos que ser un poco flexibles y un poco analizar la situación y tratar de adaptar las instrucciones de la prueba a la situación real que nos estamos encontrando. Ahora paso al séptimo punto, que se refiere a la corrección de las pruebas. Es importante corregir la prueba siguiendo las indicaciones del manual, porque así podremos evitar cometer errores. Y aquí, bueno, en este sentido, tenemos muchas ventajas actualmente, porque podemos corregir muchas pruebas con la ayuda de los ordenadores, lo cual nos ayuda a reducir en gran cantidad este error humano, que es muy posible, porque realmente trabajas con gran cantidad de datos. Entonces, es muy fácil que te puedas equivocar a la hora de transcribir un resultado. Entonces, este punto hay que tenerlo claro, porque al final será el resultado de toda esta evaluación. Si hacemos todo perfecto, pero la corrección la hacemos mal, pues hemos cometido el error en el último paso. Y ahora voy a pasar al octavo punto, que sería el último punto que voy a comentar, que se refiere a las obligaciones éticas y a seguir las indicaciones del Código Deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos. Es decir, aquí está un poco relacionado con el punto que comenté anteriormente, que se refiere a la parte ética, a la parte de respeto por la persona a la que estoy evaluando, al respeto de su intimidad, al respeto de la confidencialidad, de la información que nos está aportando, que nos está dando esta persona. Entonces, es importante seguir todo este código deontológico. Y, bueno, por el momento, estos serían un poco los criterios que quería comentar para elegir una buena prueba o la mejor prueba de evaluación psicológica. Y, en el siguiente vídeo, lo que hablaré será sobre los manuales de aplicación de las pruebas de evaluación psicológica. Es decir, un poco, qué información encontramos en estos manuales, cómo podemos usarlos, cómo sacar el mayor provecho a esta información que nos facilitan estos manuales. Y, bueno, por el momento, lo dejamos aquí.